Tarará, 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 tarará. Del verde en las llanuras onduladas, se desprende un perfume embriagador, atardecer de fuegos encendidos, madrugadas de rocío y seibú en flor, Silueta vegetal que me acompaña, novia vestida de flores cual ninguna Vas esparciendo risas perfumadas, enamorando al sol en la laguna Concepción cada vez que yo te nombro, el encanto se vuelve melodía Y florecen las orquídeas cada día, convirtiendo tu paisaje en mi canción Concepción, violeta, luna, hiela, duende, leyenda, música, quietud Perra escondida, dulce, ya castellana, flor chiquitana, ahorita, pa, 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 pa Por tus calles de tierra colorada, transita el viento mostrando a cada paso Viejos orcones, aleros centenarios, misión viviente de luz en Canaamá Concepción, dulce, espero, como rochín, abrazo eterno de paico y guaraní Mi canto por vos sale del alma, mujer palmera, esberta de azaí Silueta vegetal que me acompaña, novia vestida de flores pañicula Vas esparciendo risas perfumadas, enamorando al sol en la laguna Concepción, cada vez que yo te nombro, el encanto se vuelve melodía Y florecen las orquídeas cada día, convirtiendo tu paisaje en mi canción Concepción, violeta, luna, hiela, duende, leyenda, música, quietud Ferra escondida, dulce, ya castellana, flor chiquitana, boricu, pa, 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 pa Por tus calles de tierra colorada, transita el viento mostrando a cada paso Viejos orcones, aleros centenarios, misión viviente de luz en la naranja Concepción, dulce, espero, como rochín, abrazo eterno de paico y guaraní Mi canto por vos sale del alma, mujer palmera, espelda de azaíz Concepción 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 Gracias por ver el video.